Sí, en este momento estoy en Bélgica porque tenía, bueno, justamente unos días libres en París y ya la verdad que recorrí casi toda la ciudad de París, así que me vine unos días para acá y después vuelvo nuevamente. La muestra, de todas maneras, sigue ahí en la embajada, va a estar hasta el 10 de agosto, así que tienen tiempo también para ir a verla, si alguno anda por París. Y bueno, te cuento un poco, la expo en realidad ya inició, bueno, hace varios días. Yo estoy contratada, como bien vos decías al principio, por una empresa que lo que tiene es una plataforma virtual, la empresa es una plataforma virtual a partir de la cual vos accedes a lo que es el metaverso y está todo relacionado a lo deportivo. Es decir, que podés recorrer estadios de fútbol, que son réplicas idénticas a las originales, a las reales, podés recorrer inclusive museos relacionados al arte, pero también al deporte, como el Museo de Maradona, el Museo de, bueno, de Kempes. Entonces, la verdad que está muy interesante. Entonces, son ellos, en realidad es esta empresa GOV, Guardian of the Ball, la que me contrata para que realice estas obras, estas pinturas y para poder exponerlas en la embajada argentina de París. Y justamente, bueno, la muestra se llama El Olimpo de los Dieces, porque es un homenaje a Messi, Maradona y Kempes. Por eso, bueno, también la temática, ¿no?, de estas obras que justamente estaban contando antes. Y bueno, como bien les decía, la expo está ahí. Estamos recibiendo a muchísima gente, así que muy contentos también con la repercusión que ha tenido. ¿Y cuánto tiempo te tardaste, en realidad, en hacer estas obras? Porque son súper realistas, me imagino que sos súper detallista también, pero ¿cuánto tiempo te lleva cada una de ellas? Mirá, el estilo que yo realizo es el hiperrealismo. Es decir, que cada obra en realidad tiene muchísimo trabajo porque se asemeja a una fotografía. O sea, que uno le pone mucho, mucho trabajo a lo que es la pintura justamente para llegar a ese resultado. Más o menos estas dos obras me llevaron unos tres meses, en simultáneo con otras que estaba haciendo también porque como laburo por encargue, siempre tengo en realidad obras para hacer. Así que bueno, ya estaba pintando algunas que tenía fechas de entrega y demás y bueno, sumé estas obras y bueno, las puede finalizar en tres meses. Pero es un plazo en realidad corto para lo que es este tipo de trabajo que demanda por lo general más tiempo. Agustina, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para vos, ¿no? Ya debes estar cerca del mediodía. Vemos obras, vemos a Francisco, Messi, Plantel de Boca. Recién estábamos viendo acá con las chicas un poquito tu Instagram y obras que te han llevado a lugares que me imagino también te han sorprendido, ¿no? ¿Qué es lo que más te, qué recuerdo es el que te ha regalado tu arte hasta ahora? Que vos lo tenés siempre presente, lo contás como anécdota, porque viste que a veces la profesión te va llevando. Uno tiene objetivos, tiene deseos, pero después aparecen esos regalos que son producto también de lo que haces que es maravilloso. Mira, la verdad que no sé, no puedo mencionarte uno, porque fueron muchísimas cosas las que me dio el arte. Me ha regalado momentos únicos y que nada, que la verdad que nunca me imaginé que podían pasar en mi vida. Por ejemplo, le entregué una obra al Papa hace unos años. El Papa me recibió en audiencia pública y yo lo vi personalmente y le pude entregar un cuadro en persona, en mano. La verdad que para mí fue súper emocionante y fue increíble que él me reciba y que valore tanto mi arte, que me felicite como artista. Eso, por ejemplo, fue una de las cosas que siempre las llevo en mi memoria, porque para mí fue increíble. ¿Qué te dijo? Contá ese detalle. Contá, porque eso es algo, a ver, hay un montón de gente en el mundo que quiere conocer al Papa y vos hasta dialogás. ¿Qué te dijo? ¿Cómo es? ¿Cómo fue el encuentro? No, una persona muy buena onda, la verdad que muy simple. Yo me sorprendí muchísimo y la verdad que a mí, bueno, me felicitó como artista. Hablamos inclusive de la obra. Él me comentó que le gustaba mucho. Hasta hablamos de algunas cuestiones técnicas de la pintura en ese momento. Y el recibimiento después de toda la gente del Vaticano para mí fue increíble. Yo estaba muy contenta de la valoración que me estaban dando en otro país. Así que la verdad que muy, muy feliz. Y yo sí, en realidad simplemente llegué a él porque le escribí una carta. Decidí escribirle una carta, dejársela. Yo había estado en el Vaticano como turista. Le dejo una carta en unas urnas muy grandes que tiene ahí Plaza San Pedro. Y en esa carta le sumo fotos de mis obras que yo había llevado a ese viaje. Y bueno, fue así que recibo la contestación después. Y ahí me da opción el Papa de entregarle un cuadro a través de una audiencia pública. Y obviamente me puse a trabajar enseguida para eso. Y volví a viajar a Italia y pude hacerle entrega de ese trabajo. Bueno, Messi también tiene una obra tuya. Exacto. Bueno, mencionándote estas cuestiones, estos logros que he tenido en mi carrera, ese es otro. Messi tiene una obra mía. Yo se la hice llegar a través del Chiquitapia. Muy contenta también porque Messi la firmó a esa obra. Hoy esa obra está autografiada por Messi. Está en la AFA en Exposición Permanente. Así que eso también fue un gran logro. Tengo inclusive una obra en la Antártida también, en el Museo de la Base Marambio. O sea, creo que mi arte ha llegado a muchos lugares insólitos que no me imaginé y me ha hecho conocer a personas y vivir experiencias que la verdad no imaginé que podía pasar. Y bueno, y esta es una, ¿no? La que estoy viviendo actualmente es otro ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias!